En el barrio de Libertador, una de las 50 zonas consideradas de riesgo, habita Doña Clara. A lo alto de su vivienda se puede divisar el cúmulo de tierra, esto producto de las fuertes lluvias y de la ubicación de su propiedad. Sin embargo, el temor para ella y los habitantes del sector continúa latente. No se puede estar tranquila, pues señorita, con el riesgo que vaya a derrumbarse más y no se puede ni dormir. Nosotros no tenemos a dónde irnos, por eso seguimos corriendo este riesgo y seguimos arriesgando la vida de mí, de mis hijos, de los que vivimos aquí. Que no nos evacúan y nosotros no tenemos a dónde irnos tampoco. Las familias que residen en el sector La Libertad se rehúsan a salir de sus viviendas, pese al peligro que representa continuar en ellas. Claro que estamos más seguros, pero no, nosotros trabajamos. ¿Y dónde vamos a trabajar, señorita, si nos mandaron a un albergue? Un albergue no, porque prácticamente si nosotros abandonamos la casa totalmente se destruye total. Es que nos llevan al albergue y luego ¿a dónde nos van a llevar? El alcalde Augusto Barrera recorrió varios de los centros de desarrollo comunitario que servirán como albergues para las familias que tengan que ser evacuadas de forma inmediata. Las personas que lleguen a estos centros recibirán un sustento económico. Esas familias van en primer lugar a un albergue. Durante tres meses nosotros podemos apoyarles con una asistencia humanitaria de 200 dólares al mes. Pueden ir a arrendar, etc. Y definitivamente si ya no pueden volver a ese lugar, nosotros seguramente nos tocará derrocar esa casa e iniciar un proceso de relocalización. Los trabajos continúan en las zonas afectadas, mientras se adecúan 80 centros en toda la ciudad para recibir a los damnificados por el temporal. Diana Jacome, Ecuador TV, su televisión pública.